Este presupuesto tiene 19.000 millones de pesos. Estamos hablando de un 200% más que el presupuesto del año anterior. Es un número, la verdad, que asusta, impacta más que asusta. A nosotros no nos asusta porque intentamos que sea responsable. Sobre todo eso, nosotros, el municipio, tenemos que entenderlo como un ente social, fundamental en la sociedad de Belville. Y también, en cuanto a lo que es responsable, ¿por qué? Porque somos actores de la cadena de pagos y de valor de muchos comercios e instituciones que dependen directa e indirectamente de nosotros, como así familias. Entonces, muchas de las decisiones que plasmamos en el presupuesto, no tenemos que ser negligentes ni omitirlas tampoco. Porque obviamente las malas decisiones nuestras como funcionarios pueden llegar a repercutir en muchas familias locales y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Sin embargo, intentamos mantener un ambicioso plan de obras para los próximos, para este año, más a los próximos cuatro, porque hay obras que van a comenzar este año, hay obras que van a comenzar, una parte se va a hacer este año, otra el próximo y el próximo. El presupuesto, como ustedes saben, si bien es una estimación, y va atado sí o sí a la realidad económica del país. Es el acercamiento, hacemos mucho foco en el acercamiento municipio, sector privado, instituciones y ciudadanos. Como novedad, este presupuesto incluimos lo que es el presupuesto participativo, que es donde el ciudadano belvillense va a poder presentar un proyecto y a su vez los vecinos van a poder votar sobre los proyectos seleccionados. Está hecho para el vecino. Para los centros vecinales tenemos otros proyectos que se vienen dando, donde hay una ayuda mensual, más algún proyecto puntual, en cuanto se renueva cada vez que los rindan. En eso vamos a seguir más activos. Y también, con respecto a nuestras instituciones, intentamos hacer mucho foco en ellas, porque entendemos que la realidad económica del país que se viene, las instituciones van a jugar un rol fundamental para la contención social, el crecimiento, la generación de fuentes de trabajo. Nosotros este año también, en cuanto a esto, hemos incrementado las partidas, son inherentes a promoción industrial, para pequeños emprendedores. Está eso a través de la oficina de empleo. Seguimos con los mismos lineamientos. Queremos mantener la línea que veníamos teniendo en los últimos años y mejorando aquellos puntos donde notábamos que el vecino en la campaña nos hizo saber. Entonces, no descuidamos eso. Entre esas cuestiones, hemos reducido casi 40 tasas, hemos eliminado 40 tasas que hacían a la burocracia municipal. Gracias. Gracias. Gracias.